Buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a esta nueva reflexión de nuestro foro de Ciudadanía y Paz. Entonces, nos confrontamos cada vez más con asombro a una serie de acontecimientos que plantean para mí, por lo menos, no sé ustedes, la pregunta, ¿dónde están las élites? No sé cómo se pronuncia, pero es una palabra inglesa o francesa, ¿no? Donde están las élites o élites en este momento de desmontonamiento, de desmoronamiento, desmontaje de toda la institucionalidad, en todo sentido, especialmente la institucionalidad democrática. Esa es la pregunta que voy a tratar de trabajar y cavar con ustedes en esta edición de nuestro foro. Y lo voy a hacer, como siempre, desde la perspectiva de la fe, tomando la palabra, tomando la Biblia como referente para tratar de ubicarnos en este desierto donde el liderazgo se ha pervertido y donde hay como ausencia de alternativas, por lo menos aparentemente. Voy a acabar primero la idea de la ausencia del profeta en el Antiguo Testamento. Podríamos decir que en la Biblia esta noción de élites de la comunidad, de la sociedad, tiene nombres, dos nombres. Uno sería el justo, voy a volver dentro de un momento a la imagen del justo, y otro sería el profeta. El profeta es aquel líder espiritual, intelectual, político, religioso, que tiene la valentía de nombrar y denunciar las fechorías y las perfidias del pueblo y de sus líderes corruptos. Pero al mismo tiempo abre una ventana de esperanza, propone una alternativa según Dios. Y hay varios momentos en la historia del pueblo de Israel en que se lamenta, este pueblo, por la ausencia de profetas, varias veces en los Salmos, en otros libros, pero en particular en el libro de los Macabeos, se habla de esta preocupación popular, de la ausencia de profetas, y no sabemos hasta cuándo, dice el Salmo. Y esta ausencia de profetas, que parece un castigo de Dios prácticamente, deja como un sentimiento profundo en el pueblo de abandono y de impotencia nacional. Un pueblo sin profeta para la Biblia es un pueblo que va a la deriva, que no tiene rumbo, que no sabe a dónde ir. Y me da la impresión que en el Perú, pero en América Latina, y podríamos decir prácticamente a nivel mundial e internacional, estamos experimentando una situación parecida. La ausencia de profeta, estamos como asistiendo, lo repito, a este desmontaje sistemático y muy rápido de toda la institucionalidad, incluso a nivel religioso, pero sobre todo a nivel político, intelectual, cultural, etc. Y pareciera que las élites están como refugiados detrás del biombo de su pequeña pantallita cibernética, internet. Si hay gente buena, si hay gente buena, si hay gente inteligente, despierta, que analiza bien, que critica, hay un espacio crítico muy desarrollado en nuestra sociedad. Pero pareciera que esta élite intelectual y espiritual no se atreve a salir a la cancha, creo que ya lo hemos hablado en alguna oportunidad en este espacio. Y mientras tanto, el pueblo de los vulnerables, de los pequeños, de los pobres, se ve despojado cada vez más de todos sus derechos conquistados laboriosamente a través de sus luchas. Entonces, ausencia de profetas, creo que esto caracteriza una cierta pasividad de las élites de nuestros países y de nuestros espacios de reflexión y de debate. A partir de esta pregunta y de esta preocupación, me vengo a mirar a Jesús, siempre es mi manera de entrar en una problemática. ¿Qué diría Jesús? ¿Qué haría Jesús en una situación de vacío, de liderazgo creíble, de liderazgo éticamente seguro y fiable? Miremos entonces la crítica, a veces acerva, dura, de Jesús a las élites religiosas y también políticas de su tiempo. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Jesús a nivel religioso en el pueblo de Israel existen básicamente dos castas religiosas, los fariseos y los saduceos? Los saduceos es el grupo sacerdotal, el grupo de los sacerdotes que controla el templo y toda su ritualidad, sus cultos, sus sacrificios, sus fiestas. Y este grupo está íntimamente ligado con el poder romano que les ha concedido una serie de privilegios que entre paréntesis se parecen mucho a los privilegios, por ejemplo, de un congreso en un país como el nuestro. Y agarrados de esos privilegios, los saduceos van a cerrar los ojos junto con sus aliados políticos, los herodianos, es decir, los seguidores del rey Herodes, que también es un aliado del imperio. Y frente a ellos están los fariseos que son nacionalistas, intelectuales, especialistas de la palabra, son los que controlan más la sinagoga y que sí creen en la resurrección y sobre todo creen en la autonomía recuperada del país. Pero estas dos castas, teóricamente e ideológicamente opuestas, en algunos momentos se unen precisamente porque han perdido el filo profético, sobre todo los fariseos. Bueno, los saduceos nunca tuvieron mucho filo profético que digamos, son la institución del poder religioso. Pero los fariseos sí, y Jesús les va a denunciar por esta pérdida. Y hay una serie de acontecimientos, por ejemplo, cuando Jesús tumba las mesas en el templo y dice, no hagan de la casa de mi padre una casa de negocio. Pero hay varias parábolas que van por ahí también, que denuncian la pérdida de la credibilidad profética de las élites religiosas de su tiempo. Pienso en la historieta de la higuera seca. Esta higuera en la Biblia representa justamente el pueblo de Dios, pero especialmente las higueras, las élites, perdón. Y este acto un poco profético de Jesús de hacer secar la higuera, es como decir, bueno, ya no dan fruto, este sistema ya no funciona, ya no da fruto. Es como una parábola de denuncia, de la ausencia de profecía. Incluso la construcción que hace San Juan de las bodas de Cana, han perdido el vino, ya no hay vino. Simbólicamente significa la sed y la orfandad del pueblo de Israel frente a sus élites, porque ya no da, ya no produce fiesta, ya no produce vida. Acuérdense también de la parábola de los viñadores, que también son una imagen, un símbolo de la élite traicionera del pueblo de Israel. Hay algunas frases también bien terribles, ¿no? Por ejemplo, con Herodes lo llama zorro, pero con las élites religiosas, fariseos o saduceos, va a decir al pueblo, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, porque no hacen lo que dicen. Y creo que es una denuncia que podría ser repetida en muchos contextos contemporáneos. La palabra clave de la denuncia y de la crítica de Jesús es hipócritas, hipócritas, la hipocresía. Es casi casi la palabra más dura de Jesús para denunciar esta traición de las élites. Quiero volver a hacer dialogar ahora las dos imágenes del justo y del profeta. Les decía que en la Biblia el justo y los profetas son inseparables, son como dos imágenes del justo. Y podríamos decir justamente que Jesús es el justo por excelencia. Acuérdense del centurión frente a la cruz que dice, este era un justo. Pero evidentemente, como acabamos de recordarlo ahorita, también Jesús tiene una postura clarísima de profeta. Todo el evangelio es una gran profecía. Entonces, cuando hablemos del justo y del profeta inseparables, tengamos presente esta imagen crítica de Jesús ante el desierto de referencias éticas, de propuestas alternativas, de denuncia de la perfidia del sistema. Bien, esos dos figuras, como decía, son inseparables en la Biblia. El justo es simplemente aquel que es coherente con sus convicciones. O sea, asume sus convicciones y asume las consecuencias, el precio de sus convicciones. Creo que las bienaventuranzas que la liturgia nos propuso ayer en la Eucaristía, las bienaventuranzas son como un poquito la descripción del justo evangélico. El que es coherente con sus convicciones y que paga el precio de sus convicciones, que va hasta el final de las consecuencias de lo que cree, de sus propios valores. Yo creo que entre nosotros hay montones de justos. Hay montones de justos, de justos que están en el ambiente académico, en el ambiente político, en el ambiente religioso. Hay un montón de gente coherente. También hay un montón de justos en el espacio de la gente más humilde, pequeño, nuestros vecinos. Tengo cantidad de vecinos que los podríamos llamar justos. Aquí la gente los llama humilde. Humilde y justo sería un poco lo mismo para la idiosincrasia andina y peruana. Estas dos figuras son inseparables y llega un momento en que el justo debe saltar a la profecía. Los profetas son todos juntos justos. Cada profeta es un justo y casi todos en el momento de la vocación, del llamado, del profeta. Vean Jeremías, vean Ezequiel, vean Isaías. En el momento de su vocación y de su llamado, se resisten. Son justos, son coherentes, son leales a sus convicciones. Pero en el momento de saltar a la cancha, a la piscina, diría yo, de la profecía, se resisten. Porque saben cuáles son las consecuencias. Entonces el profeta es un justo que se tira a la cancha. Es un justo profeta que hace de su coherencia ética y religiosa un motivo de acción concreta. Y ahí está. El justo que no llega a la acción, la justicia que no lleva a la acción, que es simplemente coherencia interna, es inacabada, es infecunda. Creo que la ausencia de profetas o la ausencia de justos en el mundo social, político, público, diría yo. Hay un montón de justos en los espacios más privados, más pequeños, como es el barrio, como son las asociaciones, como son, sí, el espacio académico. Creo que hay un montón de justos en el espacio académico. Pero en la cancha pública, qué ausencia, qué ausencia. Quizás precisamente porque se ha derrumbado completamente el referente ético y espiritual de nuestras sociedades. Sigo con mi pregunta, sigo con mi interrogante y quiero concluir esta pequeña reflexión con una interpelación y una pregunta a jóvenes y menos jóvenes, a intelectuales y agentes sociales, artistas, todo esto son, todos estos mundos diversos, también los guías de los grupos culturales, del arte, etcétera, un llamado a movilizar las élitas para la acción. Yo no sé qué acción, puede haber acciones diversas, múltiples, creo que para detener la catástrofe del desmontaje actual de la institucionalidad, hay diversos tipos de acciones posibles y diversos espacios. Ninguna acción por sí sola va a resolver el problema del torrente, de la catarata, de la pérdida de los derechos más elementales de los pobres, como decía en el comienzo. ¿Cómo movilizarnos para la acción, las acciones diversas? Hermanos, la casa arde, la casa arde. Una gran figura justamente carismática del mundo europeo hablaba de la iglesia que arde. Estamos en un incendio que nadie parece poder parar, pues la casa arde y creo que pronto podría estar consumida. Puede ser el país, puede ser el mundo, puede ser la democracia, puede ser la propia iglesia. A veces hemos puesto el fuego nosotros mismos a la casa por nuestros conflictos, por haber dado más importancia a la violencia y la confrontación que al diálogo y a la negociación. Creo que no es la hora de los observatorios, hay múltiples observatorios en nuestras sociedades, ¿no? No es tampoco el tiempo de seguir palpándose a sí mismo para saber cuándo, cómo vamos a iniciar una contrapropuesta, un contrapoder profético. Más bien es la hora de parar el tren, que parece un tren imparable justamente, ¿no? Un tren enloquecido que es este desmontaje, ¿no? Esta casa que arde. ¿Cómo parar este tren del desmontaje ético y democrático? Es la hora de juntar todas las fuerzas, de ir al encuentro de todos los justos para abrir camino a la profecía. Gracias.